¿Por qué debería usted ir a votar por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular? Es esa una pregunta para estos días. La campaña comunicacional ofrece al menos tres argumentos que merecen análisis. Entre los candidatos hay más mujeres, ahora son el 55%. Hay más jóvenes, ya que son el 20%. La propuesta es más diversa porque su 45% es de negros y mulatos y está más formada porque el 95% son universitarios. Serán los diputados de la nación más allá de estas particularidades y es una conquista de los debates que se desarrollan hoy en la sociedad. Esta candidatura a la Asamblea Nacional tiene 134 miembros menos que la anterior, o sea, 470 diputados. En esta ocasión, entre otros, se consolida el funcionamiento de la Comisión Electoral como órgano permanente y de la Comisión de Candidatura con más independencia funcional sujeta a normativas, según se aprobó en 2019 en la nueva ley electoral. Esta legislatura será la segunda que ejerza durante cinco años, uno más que lo regulado desde 1976. Tendrá grandes retos como levantar la economía después de un periodo de pandemia, manteniendo siempre la soberanía nacional. Para ello, se requiere el voto de usted, apostando, como propone la campaña, en que mejor es posible. Gretchen Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.